¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo dudo mucho. Él hubiera tomado cartas en el asunto. Era quien más perdía usando la plata adulterada en su joyería. No sé, yo siento que se lo hubiera dicho a mi tía Josefina. Ninguno de los dos sabía nada, Roberto. Ya veo. Supongo que esa fue la razón de la crisis que tiene Alejandra, ¿verdad? Sí, así es. Para ella, Orlando era un hombre intachable, admirable. Lo tenía en un pedestal. Y descubrir que participó en algo ilegal. Y además de este tamaño, fue un impacto muy fuerte para ella. Sí, por supuesto. Es que de un momento a otro le cambió la vida. Y a mí también. Durante años, mis decisiones estuvieron marcadas. marcadas por la idea de que mi padre era culpable. Había tantas cosas que no hice. Y tantas que rechacé a causa de eso. Tantos miedos. Tantas indecisiones. Quizá... Quizá aún no es tarde, Álvaro. Todavía puedes dejar de negarte algunas de esas cosas. Puedes recuperar tu vida. Voy a hacerte muy feliz, Daniela. Voy a dedicar mi vida a ti. Yo no merezco tu amor. Tengo que ganármelo. Lo menos pasa... Creo que... Hay... 수로... Yo no sé si hiciste bien. No puedes obligar a tu hija a que deje de querer a ese muchacho. Pues es que Remedios necesita un buen hombre, de su misma condición. Hijo, no un muchacho rico que nomás la va a dejar tirada en cuanto se aburre de ella. ¿Usted vio la clase de gente que es? ¿Qué principios puede haber aprendido ese muchacho de esas gentes, o hija? Marcos Figueroa estuvo en el hospital acompañando Remedios cuando tú estabas en coma. Se veía muy enamorado de ella. Puros cuentos, señora, por favor. Ella pensaba que Remedios era su sobrina. Cuando supo que era de origen, un mil después, la dejó. Si fuera así, no estaría con ella ahora. Remedios es una muchacha muy juiciosa, pero también muy joven. Sí. Y yo no quiero que se repita la historia de su hermana. Ya ve lo que le pasó por andarse enamorando de un hijo de familia. Acabó embarazada, poniéndonos en vergüenza. Ay, Felicitas. Tú no entiendes, ¿verdad? Sí, señora, ya entendí. Te hice muy mal en darle la espalda a Sofía, pero... ¿Eso no quiere decir que yo quiera que Remedios cometa el mismo error? No fue ni de broma la mejor manera de conocernos. Estoy insegura, pero si la vida nos quise encontrar frente a frente, me basta y sobra. Tú tan diferente a mí, pero tan parecido a lo que es mi amor. Espérate. ¿Qué pasa? Es que no lo sé. Tranquila, tranquila. ¿No estás lista todavía para dar el paso? Pues, me voy a hacer pensar que soy una arrepentida, pero... ¿Cómo crees que voy a pensar eso? Te entiendo muy bien. Necesito tiempo, no hay cosas. Sí. Te voy a ir todo el tiempo que quieras. Nomás quiero que sepas. Que te deseo. Que te amo. Que tienes todo el tiempo que tú quieras, porque quiero que seas la mujer de mi vida. Yo también te amo y quiero que sea especial. Si me quieres. Sí. Esperemos que va a ser lo más especial que pueda. Hay tanto amor entre los dos. No pienses y obedeces al corazón. No me quiero ir todavía. Es feo si te digo que me abraces. Solamente. Tengo que poner de barreras un amor tan perfecto, así como el destino. Vamos intentando querernos y probemos que somos libres unidos. Es tan diferente a mí, pero tan parecido a lo que soñaba. Yo creo que no debes mostrar las cosas. Remedios es ya una mujer. En cambio, Sofía era casi una niña cuando tuvo ese tropiezo en su vida. Además, no por ser madre soltera deja de ser una mujer decente. Pues, gracias señora que no juzga a mi hija, pero... Nadie tiene derecho a juzgar a nadie. El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Piensa bien cómo vas a manejar las cosas con remedios. Ya perdiste una hija. No vayas a perder tan bien la otra por ser tan inflexible. Piensa bien. Mi amor. Yo sé que es tu papá. Y que te duele ver lo que hizo. Pero perdóname, es una razón. No hay una sola razón válida para hacer eso. A ninguna mujer, mucho menos a tu mamá. Lo que le estás haciendo a Daniela es... Mucho peor. Mucho peor de lo que papá le está haciendo a mamá. Mucho peor. Tú no vales nada. Nada. Mamá, contéstame, por favor. Me imagino que debes estar muy mal, por eso quiero hablar contigo. Mira, cuando escuches mi mensaje, márcame, por favor, ¿sí? Elby, ¿ya viste lo que pasó? Desaparecieron al hombre misterioso. Seguro estaban chantajeando al tipo y finalmente les dio lo que querían. ¿Te imaginas qué tanto habrán pagado para detener ese escándalo? Qué triste para nosotros que nos quedamos con la curiosidad y sin el viaje a Las Vegas. Oye, ¿cuándo nos vemos? Llámame. Elvira, vete a dormir. Yo me quedo aquí. Contéstame, Lucía. ¿Cómo se te ocurrió mandarle ese video a Elvira? Estoy empezando a pensar que no tienes cerebro. ¿Qué te pasa? Luz de la vida. Luz de la muerte. Santos, ángeles y almas benditas del santo purgatorio, acudan al llamado de Orlando. Su alma, su alma, denle tranquilidad a su espíritu. Permitan que, por favor, descanse, que descanse y que encuentre por fin la paz. Santos. Te lo puedo. Roberto es muy pronto para tomar decisiones. Tengo mucho que pensar. Finalmente tengo que replantearme toda mi vida. Tómate tu tiempo, Alma. Vas a ver qué vale la pena. Vete a descansar. Gracias por venir. Me hizo mucho bien platicar contigo. Cuenta conmigo siempre que necesites hablar, Alma. ¿No quieres que me quede aquí contigo, que te lleve a tu casa? Sol, prefiero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque los dos sabemos que lo harías por lo que sientes por mí. Y yo en este momento no tengo cabeza para pensar en otra cosa, Roberto. No quiero aprovecharme de tus sentimientos. Aprovechate todo lo que quieras. Faltaba un caso. Quizá otro día. Necesito estar sola. Pero gracias. Está bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la puerta abierta. Si no es tarde o mañana te arrepientes de no aprovecharte de mí, pues me llamas y ya está. ¿Qué te parece? Me parece que eres un gran amigo. Buenas noches, Roberto. Tengo que iré a mi corazón y comienzo a perder la razón. Solo quiero entregar. Ante todos eres la mujer perfecta, ante todos pareces ser tan buena, tan bella, tan pura, pero no te sirve de nada tanta hermosura. Cuando tienes repleto de falsedad en el corazón. Date cuenta que te quiero, de nada te sirve ser así, bella como son las estrellas del cielo. Pero como un lobo, vestido de cordero, doble cara mentirosa, inmoral y caprichosa. Que nada tendrás, que todo se va, que el tiempo no perdonas jamás, que solo estarás. Doble cara mentirosa, alma cruel y vanidosa, que no encontrarás amor nunca más. Doble cara mentirosa, alma cruel y vanidosa, que no encontrarás amor nunca más. Mi amor, ¿dónde estabas? Yo iba a salir a buscarte. No podía dormir y me fui al gimnasio del hotel. ¿Pero a esta hora? Sí, mi amor, tenía que sacar toda esa atención que tengo por el problema de mis papás. Acuéstate, voy a ir al baño. Mi amor, yo no me quiero dormir. Quiero que me digas qué pasa, qué es lo que me estás ocultando, Hernando. Ay, me quedé con el Jesús en la boca por Alejandrita. Imagínese nomás con lo que le pasó a Marta. Ay, no, Dios mío, no, no quiero ni imaginarme. ¿En verdad es estable? Cáemese. Ya, ya está mejor. Y nada más recojo unas cosas que me encargó y me regreso al hospital. Tome lo que necesite, señorita Alma. Y muchas gracias. Es usted tan buena. Con permiso. Gracias. Tus enemigos te van a caer encima si te ven débil. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Siento feo verte tan indefensa. Cacho. 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 ¿Tú también crees que soy un sinvergüenza y un ladrón? Felicita. Felicita. Eso es lo que todos están pensando, pero te juro por lo más sagrado que yo no hice nada de lo que me acusan. Soy inocente. Felicita. Fernando, por favor. Por favor, ven cállame. Felicita. No me hagas daño, por favor. No me lastimes. Dios mío. Dios mío. Dios mío, ayúdame. Doña Josefina. Doña Josefina, ayúdame. Te lo ruego, por favor. No permita, Orlando, me lleve con él. Ay, Dios mío. Cálmate, Felicita. Cálmate. Eso no va a pasar. Cálmate, ¿sí? Mira, los señores te van a ayudar. No, Dios mío. No estoy loca. Ponte eso. Le juro. No estoy loca. Yo lo vi. Es arma. Ay, me está detrás de todo esto, señora. Alguien está detrás de todo esto. Empeñado en perjudicarme. Estoy seguro. Oyeron. Oyeron, ¿quién es mi arma? Me trajo, Felina. Por los años que tengo con usted. Por favor. No deje que me lleve. No deje que haga conmigo lo que hicieron con Orlando. Por favor. Pobre Felicita. Qué final más triste es tuyo. ¡Pueno, mi amor! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Eso es lo que estás buscando? Lo dejaste en el cuarto de Alejandra cuando fuiste a matarla. ¿Por qué, Gancho? ¿Quién te dijo que actuaras por tu cuenta? Esa mujer es otro de los cabos sueltos que andas dejando. Te dije claramente que Alejandra no se puede morir todavía. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo descubra todo lo que has hecho? ¿Cuándo haga que te metan a la cárcel? ¡Cayo! Ella es la única que puede descifrar las claves de Orlando. Dependo de ella para encontrar el nombre del otro infeliz por el que culparon a mi padre. Te atienes a los principales, Alma. ¿Para qué le buscas más? Mantener a Alejandra viva nos va a complicar las cosas. Mira, tenemos un compromiso, recuérdalo. Tendrás todo eso. Pero primero tengo que vengarme de todos los que dañaron a mi padre. Qué bueno que recuerdes de compromiso. Esto no se acaba hasta que tengamos en nuestro poder la minera y la joyería. ¿A quién quieres proteger, Cayo? ¿A Joaquín de Alba? ¿O hay algo que tú sabes que no me has dicho y por eso la querías matar? No seas paranoica, Alma. Yo quiero protegerte. Estás cometiendo muchos errores. Te gusta caminar por el filo de la navaja. Amor, no empieces, por favor. Si no me crees, va a ir al gimnasio del hotel y pregunta a ver si estaba ahí o no. Amor, entiéndeme. No es normal que hagas ejercicio a esta hora. Mucho menos en nuestra noche de boda. Pero es que hay muchas cosas que no son normales, Dani. No es normal que hayan agarrado a mi papá teniendo sexo con la mejor amiga de mi mamá. No es normal que mi mamá le haya hecho una escenita enfrente de todo el mundo en nuestra boda, Dani. Hay muchas cosas que no son normales. Perdón, mi mamá. Dani, tú no tienes la culpa de nada, perdón. Mira, yo sé que te sientes mal por todo lo de tus papás. Pero esto no es la manera para afrontarlo. Mi amor, vamos a hablarlo, ¿sí? Dani, no te calles las cosas. No, 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 no quiero hablar. No quiero. Como quieras. Dani, por favor, no te molestes. Mírame. Dani, entiéndeme. Yo no quiero seguir dando vueltas al asunto. Yo quiero sacar todo esto de adentro de mí. Me está haciendo mucho daño. Es mi familia. Ay, yo no entiendo. Entonces, ¿por qué sigues con esa carita? Porque siento que no quieres que sea parte de tu vida completamente. Porque siento que hay cosas que tú no quieres compartir conmigo, Armando. Y eso, eso me dueña. Te amo. Sí, lo sé. Te amo mucho. Sé que me amas. Pero no, no entiendo entonces. ¿Por qué no te atreves a decirme cosas? Es algo que siento. Además de lo de tus papás. Tú tienes algo más. Me equivoco. ¡Papira, no me entienden! ¡No me entienden! ¡Estoy loca! ¡No estoy loca! ¡Orlando, no descansen! ¡Papá, por culpa de algo! ¡Encuéntenme! Esa mujer está completamente loca. ¡Encuérenla! ¡Encuérenla! Y no, no, la dejen salir. ¡Oh! ¡Papá, por culpa de algo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, nooo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No me voy a ayudar, ¿verdad? Es un terrible error. ¡Remedios, hija! Esto lo habíamos platicado antes y ya lo habíamos aclarado. ¿Y si ya lo aclaramos? ¿Por qué sigo teniendo la sensación de que me estás ocultando cosas? Estos momentos los estoy sintiendo y estoy inquieta, Armando. Dime qué pasa. No, no pasa nada más. Mira, si estuviera pasando algo más, aparte del problema que ya tengo con mis papás, yo no hubiera ido al gimnasio. Me hubiera aventado a la quebrada con una piedra amasada en el cuello. No eres, ¿por qué dices eso? No, no está bien, no a la quebrada, a la disterna de la hotel. ¿Está mejor? Estás burlando. No, mi amor, es que no me gusta verte así, triste. Entonces dime la verdad. Dame la tranquilidad de que no me estás ocultando nada. No, no estoy ocultando nada. Y te amo. Ok. Entonces regresemos a Taxco. Porque ni tú ni yo estamos tranquilos con lo que está pasando con tus papás. Está bien, pero la verdad es que yo no sé qué... ¿Qué podemos hacer por ellos? Apoyarlos. Que sepan que estamos ahí si nos necesitan. Acuéstate un ratito, se nota que estás rendido, ¿sí? No, 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 no Te amo Te amo muchísimo Si vuelves a intentar algo contra Alejandra Te juro que te refundo en la cárcel, Gallo Te lo advierto Está bien Pero si después de un tiempo tú no la matas Yo mismo te refundo Acuérdate que tengo las pruebas de la muerte de Sasha Te estás poniendo sanguinario, Gallo Alma Olvídate de ese otro fulano Igual Alejandra ni descubre quién es Y si lo hace, tal vez ya se murió o se fue de tasco Tienes toda la razón Hay mil posibilidades Pero yo no soy una mujer de especulaciones Voy a tomar una decisión Cuando haya agotada mis fuerzas Y tenga en mis manos lo que sea que aparezca El defraudador seguramente se largó cuando Le echaron la culpa a tu papá ¿Para qué se quedaba aquí? No me importa Lo único que necesito Es un nombre para encontrarlo Así se hizo tú un bagallo Por cierto Tú trabajabas con mi padre ¿Qué pudo haber sido el culpable del fraude, Gallo? A ti si te gusta especular Haz memoria Tú conocías a toda la gente que trabajaba en las joyerías de la Vega, Gallo ¿Quién pudo haber metido esa plata adulterada a la joyería? ¿Quién? Yo era un simple chalán de tu papá Yo no conocía a toda la gente de la joyería Pero seguramente Mi padre hablaba de ellos Conmigo no Si lo hubiera sabido te lo habría dicho Alma Ya tienes a todos los que se fregaron a tu familia Primero Joaquín de Alba Que era el que traficaba con la plata adulterada Luego tu tío Carlos Que le echocó a tu papá El dinero que se gastaron manteniendo sus amantes Por último Tu queridísima tía Que le dio la espalda a tu mamá Ah Y no olvides de tu primita Que se quedó con todo Sí tienes toda la razón Todos ellos fueron culpables Al igual que ese Que no sabemos ni quién es Está bien, está bien Voy a averiguar quién puede ser ese fulano Yo espero que sea Alejandra quien me lo diga ¿Y ya decidiste qué vas a hacer con de Alba? Lo mejor sería eliminarlo No, no voy a ser compasiva El castigo no está en la muerte Sino en el vivir un infierno Joaquín va a sufrirlo Despacio No se te olvide Que si vuelves a meterte con Alejandra Lo voy a tomar como algo personal No se te olvide Que si vence Ché ¿Cómo está eso, patrón? ¿Ya no quiere que trabaje para usted? Claro que sí, Gallo. Solo que trabajando en la joyería de Carlos de la Vega, como empleado de José Luis Hernández. ¡Caray! ¿Qué voy a hacer ahí? Esto es algo muy especial, Margarito. Tienes que ganarte la confianza de José Luis para que cuando lleguen los pedidos saques la plata pura y la cambies por otra. ¿Plata rebajada? Distinta. Tiene otras variaciones. Es muy complicado entrar en ese tema de los elementos químicos. Bueno, ¿cuánto contigo? No sé, patrón. Mire, José Luis no es ningún bruto. Él se va a dar cuenta que la plata no es pura cuando la esté trabajando. José Luis solo se encarga de los diseños y de elaborar las primeras piezas de cada modelo. Las demás se hacen en serie, con troquel. Y ahí es donde tú te encargarías de sustituir la plata pura por la otra. ¿Y si nos cachan en la tranza? Bueno, si alguien lo hace, que le reclamen a José Luis. Él es el orfebre principal y jefe del taller. ¿Tú qué responsabilidad tienes? Eso sí, vas a tener que trabajar mucho para impresionar a José Luis. Pero también vas a ganar muy bien. No, patrón. Esto es muy poco para lo que me voy a arriesgar. Yo le entro, pero a mí no me deje la sobra, don Joaquín. Tienes listo, Margarita. Ya nos estamos entendiendo. Toma, ya te dará más. Nosotros no estamos mendigando nada. Y usted lo sabe. Su conciencia también lo sabe. Ay, ya, por favor. Y usted sabe que el dinero que tiene ha sido por mi trabajo, por todo lo que he desarrollado yo. Y usted, ¿algo hizo ahora? No sé qué. ¿Algún tipo de traude o algo? ¿Y me quiere juntar? ¡Lárguense! ¡Sí! Por favor, ya basta. ¡Ya basta! ¡No, no basta! ¡No, por favor, no, no, por favor! ¡Se lo sustraigo! ¡Mientras de no haberte mandado a la cárcel! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Hágalo, mándeme! ¡Demás en una cosa! ¡Demás en una cosa! ¡Demás en una cosa! ¡Demás en una cosa! ¿Qué haces? Ya amaneció, Marcos. Mi mamá me va a matar. Ya. Me hace una tarde si se enteran que no durmían en su casa. Pero está amaneciendo apenas. ¿A poco ya se levantó? No la conoces. Se despertaste. Es que es gallo. ¿Te acompana? No, no, no. No, tú quédate. Yo me voy volando a mi casa. No, no. Así no se llevo. Le explico que nos dormimos de cucharitas. ¿Estás loco? ¿Quieres que nos mate a los dos? Te amo. Te amo. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? En medio. Adelante. ¿Qué pasa, Felicita? Pues, disculpe que la moleste tan temprano, pero... Es que a mi mamá no me estoy despertando. Ay, cálmate. No empieces con tus angustias. Seguramente se fue a correr. Ya ves que le da por ejercitarse muy temprano. No durmió aquí, señora. En la madrugada la fui a ver a su cuarto y ya no estaba. ¿Le llamaste a su celular? Pues, no se lo llevó. Lo dejó ahí, sobre la cama. ¿Y si le pasó algo? Oye, ma. Eu. ¿Qué crees que esté haciendo ahorita mi papá? ¿A qué crees que se dedique? ¿En qué crees que trabaje? Pues, no sé. No tengo la menor idea. ¿Por qué me preguntas? Por nada. ¿Alguna vez te contó cuáles eran sus sueños? ¿Qué quería estudiar? Pues, él estaba por entrar a la prepa y a veces decía que quería ser doctor para ayudar a la gente. Y otras veces juraba que iba a formar una banda de rock. Quería ser el vocalista de una banda de rock. Estaba, estaba medio loco. ¿Y cantaba bonito? ¿Te compuso alguna canción? ¿Salió en algún programa? Mariana, ¿por qué me estás haciendo tantas preguntas así de repente? Cuéntame, ma. Ándale. Bueno, pues, pues sí. Me compuso una canción y me la cantaba. Yo pensaba que cantaba muy bien, pero creo que nada más era cosa mía. Porque a nadie más le gustaba como cantaba tu papá. Oye, pero ya en serio, chaparra. Me preocupa. ¿Por qué me estás haciendo todas esas preguntas? Por nada, ma. Pura curiosidad no es importante. Te lo juro. Ay, hijo. Perdón. Creo que fui inoportuna. Estabas durmiendo todavía. No, no te preocupes. Tenía rato despierto. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que... Vine a pedirte tu apoyo. Tu padre me pidió el divorcio. Bueno, pues, ¿qué te digo? ¿Qué esperabas? No me digas eso. Sé que hice mal, pero... Pero tu padre no es ninguna perita en dulce. Me ha engañado miles de veces y yo siempre lo he perdonado. Mamá, por favor, yo no quiero saber sobre sus broncas de pareja. Es en serio. Me lastiman. No me metan más, por favor. Entiéndeme, hijo. No quiero quedarme sola. Eres lo único que tengo. Mamá, si entiendes que soy tu hijo, no soy un sustituto de mi papá. Mira, ya tengo los boletos de avión para que nos vayamos a París. ¿Perdón? Sí. Tenemos que planear lo que vamos a hacer tú y yo. Nuestro avión sale hoy por la tarde. Apenas tenemos tiempo de ir al distrito e irnos al distrito. A ver, a ver, a ver, tranquilízate. Ya te dije mil veces que no me voy contigo. Yo me pienso quedar aquí en Taxco a hacer mi vida. Mira, cuando me divorcie de tu padre, me voy a quedar con la mitad de la cadena hotelera. La vamos a modernizar y tú la vas a manejar. Mamá, que no. Tengo que seguir mi camino, tengo que valerme por mí misma. No lo necesitas, Marco. Tienes estudios, educación, apellidos. Ojo, a ver, por favor. No quiero discutir esto una y otra vez. Es por ella. Por la hija de la sirvienta de los de la Vega. La acabo de ver salir corriendo de aquí. Gracias. Te lo dije. Tenemos que esperar a que pasen las 72 horas para poder denunciar la desaparición. No, señora, pero es que es mucho tiempo. Dios mío, estoy muy angustiada. Cálmate, por favor, cálmate. Mira, mejor voy a despertar a Alma para que le pida al regente que haga algo. Por favor, señora. Se lo pido en serio. Ay, hija. ¿Dónde estabas? ¿A dónde te metiste? Ay, mamá, por favor, no empieces. Ya, Felicitas, cálmate, por favor. Así no vas a lograr nada. Me voy a calmar. Se desaparece a mitad de la noche. Así me matas del susto, chamaca. Estoy bien, mamá, estoy bien. Fuiste a ver a ese muchacho, ¿verdad? Estuvo conmigo, Felicitas. No la regañes. Me llaman el alma de taco, y no despierto. Solo quiero vivir en mi sueño. El amor toca mi puerta, y no me encuentro, y no me imagino vivir sin amor.